Novena a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, campeón leal de Dios y de su pueblo, me dirijo a usted con confianza buscando tu poderosa intercesión. Por el amor de Dios, quien te hizo tan glorioso en gracia y poder, y por el amor de la Madre de Jesús, la Reina de los Ángeles, complácete en escuchar mi oración. Tú conoces el valor de mi alma a los ojos de Dios, que ninguna mancha del mal deforme su belleza. Ayúdame a vencer el espíritu maligno que me tienta. Yo deseo imitar tu lealtad a Dios y a la Santa Madre Iglesia, y a tu gran amor a Dios y a las personas. Y debido a que tú eres el mensajero de Dios para el cuidado de su pueblo, te encomiendo esta solicitud especial. San Miguel, te pido por cada una de las peticiones de todos los que rezamos esta novena. San Miguel Arcángel, debido a que tú eres por la voluntad del Creador, el poderoso intercesor de los cristianos, yo tengo una gran confianza en tus ruegos. Yo sinceramente confío en que, si es santa voluntad de Dios, será concedida mi petición. Oh San Miguel Arcángel, ruega por mí y también por todos aquellos a quienes amo. Protégenos en todos los peligros del cuerpo y alma. Ayúdanos en nuestras necesidades diarias a través de tu poderosa intercesión. Que podamos vivir una vida santa, una muerte feliz y alcanzar el cielo, donde podemos alabar y amar a Dios contigo, por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación a San Gabriel Arcángel San Gabriel Arcángel, yo te venero como el ángel de la encarnación, especialmente porque Dios te ha designado para llevar los mensajes relacionados con el Dios, hombre, a Daniel, Zacarías y a la Virgen María. Ven y dame una devoción más sensible a nuestra madre, más parecida a la tuya. Te venero también como la fuerza de Dios, porque tú eres el consuelo, consolador y dador de la fuerza de Dios, elegido para fortalecer la fidelidad de Dios y para enseñarnos las verdades importantes. Pido la gracia del poder especial, de la voluntad de luchar por la santidad de la vida, apaciguar mis propósitos, renovar mi valor. Confórtame y consuélame en los problemas, las pruebas y sufrimientos de la vida diaria. Pongo mi confianza en ti, San Gabriel, te pido especialmente por este favor. San Gabriel, te pido por cada una de las peticiones de todos los que rezamos esta novena. A través de tu sincero amor por el Hijo de Dios hecho hombre y por su bendita Madre, te lo suplico, intercede por mí que mi petición sea concedida si es la santa voluntad de Dios. Ruega por nosotros, San Gabriel, Arcángel, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú elegiste al Arcángel Gabriel de entre todos los ángeles para anunciar el misterio de la encarnación de tu Hijo. Por tu misericordia, que nosotros te honremos sobre la tierra y que podamos sentir el beneficio de su patrocinio en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación a San Rafael Arcángel San Rafael Arcángel, tú que permaneces tan cercano al trono de Dios y ofreces nuestras oraciones, yo te venero como el mensaje y amigo especial de Dios, yo te elijo como mi patrono y deseo amarte y obedecerte como lo hizo el joven Tobías. Te consagro mi cuerpo y alma, todo mi trabajo y toda mi vida. Quiero que seas mi guía y consejero en todos los problemas y decisiones de mi vida peligrosas y difíciles. Recuerda, oh queridísimo San Rafael, que la gracia de Dios se preservó contigo y con los buenos ángeles en el cielo. Cuando los ángeles orgullosos fueran arrojados en el infierno, te ruego, pues, que me ayudes en mi lucha contra el mundo, el espíritu de impureza y el demonio. Defiéndeme de todos los peligros y todas las ocasiones de pecado. Guíame siempre en el camino de la paz, la seguridad y la salvación. Ofrece mis oraciones a Dios del mismo modo en que ofreciste las de Tobías, de manera que a través de tu intercesión puedan obtener las gracias necesarias para la salvación de mi alma. Te pido que ruegues por mí para que Dios me conceda este favor si es tu santa voluntad. San Rafael, te pido por cada una de las peticiones de todos los que rezamos esta novena. San Rafael, ayúdame a amar y a servir a mi Dios fielmente, a morir en su gracia y por finalmente alcanzar el mérito de unirme a ti para ver y alabar a Dios para siempre en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oración a San Miguel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale a Dios pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a San Gabriel San Gabriel Arcángel humildemente te pido que intercedas por nosotros ante el trono de la misericordia divina así como anunciaste el misterio de la encarnación de la Virgen María a través de tus oraciones podamos recibir fortaleza en la fe y el coraje de espíritu y de este modo el favor de Dios y la redención por medio de Cristo nuestro Señor que podamos cantar la alabanza de Dios nuestro Salvador con los ángeles y los santos en el cielo por siempre Amén. Oración a San Rafael Arcángel San Rafael Arcángel ayúdanos en todas las necesidades y las pruebas en el viaje de esta vida terrenal del mismo modo que a través del poder de Dios restauraste la vida y diste guía al joven Tobías humildemente buscamos su ayuda e intercesión que nuestras almas puedan curarse nuestros cuerpos estén protegidos de todos los males y que a través de la gracia divina nosotros podamos hacernos actos de habitar en la gloria eterna de Dios en el cielo Amén. Oración a los tres santos arcángeles Oh Dios todopoderoso y eterno que por medio de esta novena a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael podamos alcanzar a través de sus méritos las peticiones que hemos invocado con humildad a través de su poderosa intercesión que nos ayuden a tenerte en nuestros corazones y a amarte con fidelidad hasta encontrarnos en la patria celestial Amén. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Oh glorioso San Miguel sé nuestro amparo en la batalla tú que dijiste en alta voz quien como Dios nadie como Dios alejanos del mal te venimos a implorar quien como Dios eres tú San Miguel mensajero de Dios eres tú San Gabriel medicina de Dios eres tú San Rafael rueguen por nosotros santos arcángeles de Dios San Rafael compañero de largos caminos tú que cuidas al peregrino medicina y salud de los ciegos y los corazones afligidos 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 quien como Dios eres tú San Miguel mensajero de Dios eres tú San Gabriel medicina de Dios eres tú San Rafael rueguen por nosotros santos arcángeles de Dios mensajero de Dios luminoso o arcángel San Gabriel tus palabras revelan el misterioso mensaje de salvación a la Virgen María que sería la madre del Emanuel quien como Dios eres tú San Miguel mensajero de Dios eres tú San Gabriel medicina de Dios eres tú San Rafael rueguen por nosotros santos arcángeles de Dios rueguen por nosotros santos arcángeles de Dios que sea Gracias por ver el video.